Con el atardecer Me iré de mí, me iré sin ti Me arreglaré de aquí Con un dolor dentro de mí El puro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por mí Que tú no le por mí La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en ese cruz sin ti Me moriré de asilo Lleva una cruz de amor 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 Y en ese cruz sin ti Me moriré de asilo Me moriré de asilo Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor